Bien, para esta clase vamos a trabajar la pantalla de nuestro login, entonces vamos a poner un slash auth slash login y presionen Enter. Este auth login tiene un template totalmente diferente, pero eso ya lo habíamos hecho cuando empezamos a crear la maquetación inicial. Entonces vamos a irnos a auth y dentro de auth tenemos este layout. Vamos a hacer clic en este layout y quiten ese color gris del fondo porque ya no lo ocupamos. También en este layout inicial de nuestro auth, podemos quitar esto de acá y escribamos flex justify center, creémonos otro div y aquí coloquemos el children, class name, coloquemos w full para que tome todo el ancho posible. Recuerden que ustedes pueden dejar aquí el cursor encima para ver las clases de Tailwind propiamente. En pantallas pequeñas vamos a hacer un w de 350 pixeles, que eso sería básicamente para pantallas pequeñas. Para arriba, mediana, grande. Recuerden que esto es mobile first, es decir, en la pantalla de dispositivos móviles siempre va a ser el 100%. Un padding en el eje X de 10. Voy a grabar los cambios, voy a regresar y así se ve. No se preocupen, ya vamos a empezar a trabajar en él. Cerremos nuestro layout. Ahora vamos a abrir el login. Login page. En el login page tenemos esta información. No hay mucho. Todavía aquí dice home, pero tenemos que corregirlo. Y váyanse al material adjunto. Yo les dejo a ustedes un enlace que los lleva a este GIS que tiene la información del login que no es para nada complicada, solo que aquí tengo un main. Esto debería ser un div. En fin, cópiense todo lo que está por acá. Borren todo lo que está aquí y péguenlo. Vamos a cambiar este main por un div, porque ya el main lo tenemos colocado. Y aquí también tenemos el cierre del div. Cráganse los cambios. Regresemos a nuestra aplicación y este es nuestro login. Nada del otro mundo. O sea, muy similar a cómo está en el sitio oficial de Tesla. Y ahí está. De nuevo, pueden ver cada una de las piezas que puse, el título, ingresar, el flex call, cada uno de los elementos. Y ahí va. Luego el botón de ingresar, una línea divisoria, el link. Y básicamente es esto lo que tengo disponible. Si yo voy en dispositivos móviles, por ejemplo, se ve de esta manera y luego pantallas grandes y ahí está. Ahora, cópiense todo lo que está aquí. Control-C, control-C, todo lo que está acá. Váyanse a New Account y péguenlo por aquí. Péguenlo literalmente. La pantalla del registro de una nueva cuenta es literalmente la misma, solo que en el primer campo vamos a pedirle... Aquí vamos a colocarle nombre completo. Y aquí va a ser un texto. Ustedes le pueden poner placeholder. Luego manejaremos errores y demás. Y aquí sería ingresar. Y vamos a mandarlo a el login. Grabense los cambios. Vamos a regresar por acá. Estamos en ingresar. Toco crear una nueva cuenta. Aquí estamos en el nombre completo, correo electrónico. Y me falta esta parte que dice ingresar. Aquí sería nueva cuenta. Nueva cuenta. Grabo los cambios. Tenemos nueva cuenta. Ingresar. Aquí estamos en ingresar. Crear una nueva cuenta. Y, en fin, aquí también podríamos ponerle como login, ¿no? Porque dice ingresar dos veces. Aquí vamos a cambiar ese botón para que diga crear cuenta. Fenomenal. Ok. Nada más. Podríamos poner algún tipo de redirect en la pantalla de la ruta aquí del out porque esto me va a llevar un 404. Pero ustedes ya saben cómo hacerlo. Pero eso está bien. Por ahora, lo que quiero enfocarme es que ya hemos terminado todas las pantallas. En la siguiente clase, solo quiero hacer unas pequeñas adiciones porque cuando estamos en dispositivos móviles, esto queda muy pegado a los bordes. Nuevamente aquí queda esto muy pegado. Bueno, aquí... Bueno, ya con el Fuller esto lo arregló. Como ustedes se fijan, el Fuller nos arregló este padding. Entonces, no está tan mal por acá. Creo que lo último que hace falta es arreglar el hecho de que nuestro carrito de compras, cuando teníamos muchos productos, no me gusta cómo se ve esta caja aquí. ¿Ok? Bueno, arreglamos eso en la próxima lección y los veo en esa clase.